Nos va a comentar, representante de SEMAS, la bienvenida y la ceremonia de inauguración estuvo a cargo de usted el día de hoy, de este quinto campeonato panamericano. Un mensaje para la nación, para México y para los países participantes. Sí, ante todo quería agradecer al propio Comité Olímpico por la cesión de estas instalaciones, así como a la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, por la gran gestión realizada para poder realizar este campeonato y dar la bienvenida, evidentemente, a todas las delegaciones que van a participar en dicho evento, así como, evidentemente, a la propia delegación de la Federación Mexicana, que sé que se ha entrenado muchísimo para conseguir unos buenos resultados en estos campeonatos. En definitiva, como SEMAS, muy contento por la participación que va a tener durante este campeonato y agradecer que hayan contado también conmigo para poder estar presente en estos actos. La promoción a nivel panamericano de este deporte se va impulsando poco a poco. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, se está trabajando muchísimo en países como México y Colombia, ahora están también trabajando en Venezuela, y la verdad es que cada vez se está arraigando más, se está empezando más con los chicos jóvenes y con las chicas jóvenes, porque es una tradición empezar con la gente joven para que vaya levantando este propio deporte. Y es muy importante también el apoyo de los familiares, de los padres, de toda la familia, para que estas personas puedan venir a los campeonatos y de esta manera también incrementar la gente de trabajo en los clubes y así en las federaciones. Además, usted es presidente de la Federación de Actividades Aguáticas de España. Exacto. Coménteme cuál es su labor en la difusión en España. Pues nosotros la difusión la empezamos a partir de las escuelas, vamos a los colegios, de ahí empezamos con nuestra actividad, vamos formando a los niños de pequeños ya con el nado en aletas, primero con el snorkel y la aleta tradicional y después pasamos ya a la monoaleta. Y de esta manera los vamos introduciendo en lo que son los clubs y a poco a poco vamos consiguiendo deportistas de alto nivel.